This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quién yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble Multimillion Records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te va Aquí estamos jugando Si ya Lo toquemos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera Yo te escogería a ti No sé qué carajo somos Pero sé que tú eres fiel Te rodamos el caribe Y no prendemos el pato de fila Y tu novio no se ve chingarte Ese cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La cincuenta sombra ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Dale tabla Me lleva al cielo Pero ella es una diabla Usa su prima Valentina y Valenciaga Es la más dura En toda la puta barriada Tu mente dice que no Por dentro quieres coger Mi mente dice que sí Yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana Marí también No necesito nada Solo necesito un roce Tú me conoces Nos activamos siempre después de las doce No es un juego Tú quieres que a mi fuego Tómalo bebé Yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento bandolera Todas son imitación Ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llame pa' verte Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero ver Pero cuando quede hambre No podemos comer De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sex Y me la como repito Doy lo que sea Por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle Yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país Qué estado Qué municipio Desde un principio Te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro Se ve mejor Que muchas editadas Me anticipo A la jugada Tienes alguien Pero soy su tipo Y si estás sola Yo te acompaño Y te deje sus lágrimas Yo soy el paño Con fotos sin ropa Me dice te extraño Yo la alaba Por su pueblo castaño Y va un año Que no hace na' Nos devoramos Luego de salir a cenar De amigos del baño Tiene un arsenal Pero si se lo hago Nunca quiere frenar Tu táctura sin ir al jean Tengo Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón Tienen print Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de arte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que yo te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Cómo doble Dale paleta Pulido en la uni Era leta Soy azuela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y jucana Mari también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Hasta hacer un rimmy como este Es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales Del género urbano Oficialmente rimiste el año Desde la base El reto El reto El reto El reto El reto Gracias.